La foto más romántica de Tini Rodrigo de Paul en Catar. Tini Stoesel llegó hace unos días a Catar para disfrutar junto a su familia y amigos del Mundial de Catar. Desde el partido entre Argentina y México se sumó a bancar a Rodrigo de Paul desde la tribuna. Ayer, ante Polonia, no fue la excepción y se la vio gritando los goles con la misma casaca violeta que usó el equipo. Pero hoy con el clima mucho más tranquilo en la selección, los jugadores se dieron un tiempo para ver a sus seres queridos a la espera del cruce del sábado por los octavos de final y Rodrigo de Paul eligió a su novia para pasar tiempo de calidad a su lado, recargando energías. Escribió el volante junto a la historia que subió a sus redes, donde se ve a la pareja muy acaramelada. Ayer Tini después del triunfo, que confirmó el pase de Argentina a octavos de final, le dedicó unos tiernos mensajes a su novio en Instagram. Su mamá y Fran Stoessel también se sumaron y le escribieron al 7 de la selección argentina las felicitaciones por los tres puntos. Tini Stoessel compartió en historias una foto de ella mirando la cancha de manera risueña. Cuando el marcador ya mostraba el 2 a 0 a favor de Argentina. Vamos Argentina. Escribió, junto a una lluvia de corazones celestes y blancos. También compartió el posteo de Rodrigo de Paul y le sumó un corazón blanco. El posteo del jugador de la selección argentina decía, soñemos. Octavos de final allá vamos. Y compartió un carrusel de fotos, dos individuales y una del abrazo de gol. En esa publicación, que rápidamente alcanzó más de un millón de likes, la familia Stoessel le dejó sentidos mensajes de apoyo. Fran, el hermano de la cantante, comentó a Dal hermano, mientras que su suegra escribió vamos Rodri. Tini fue más concreta aún, te amo, le posteo enamorada.